Este año que ha habido mucho por ahí, la situación económica es lo que nos está llevando un poquito en contra. Somos el segundo año que estamos realizando esto y realmente nos hace muy difícil, pero creo que con el entusiasmo de los chicos y de todos los docentes que trabajamos en la institución se está llevando a cabo. Tenemos, digamos, una forma, te comentaba fuera del aire, que tenemos una nueva plataforma para trabajar con las estructuras y más que nada con la parte del diseño de la misma, así que eso nos está abaratando un 50 o un 40% del gasto. Bueno, y con respecto a los costos, justamente, ¿qué estiman que puede llegar a costar una carrosa técnica? Y hasta ahora estamos en eso, estamos en eso. Hasta el momento calculamos nosotros unos 400, 500 mil pesos, pero en base de lo que se va gastando. Mucho rico hacer una institución que es única por la zona. Hay muchos chicos de la zona de los Lapachos, vienen de 25 de Mayo, de San Vicente, la zona de... Zonas rurales. Zonas rurales, que son muy alejadas. Y bueno, los chicos estamos teniendo, uno de los problemitas que tenemos esta semana es que los chicos se están quedando, pero no tenemos el almuerzo, por ahí los docentes estamos poniendo nuestros bolsillos, más que nada para que ellos almuercen. Pedimos la donación de la gente de la feria y por qué no gente vecina de Monterrey que colaboren para el almuerzo. Son alrededor de unos 15 chicos, nada, que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!